Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Ya está nevando en el área de Denver. Pueden ver en esta imagen con vista al centro de Denver, aunque no podemos ver nada ya que está cayendo nevada. Eso mismo lo pueden observar en el satélite radar. Tenemos esa banda de nieve llevando nieve ligera a toda la zona de Denver. La máxima del día de hoy será de 33 grados y la mínima de 11 grados. Para sus siete días del pronóstico extendido, el miércoles tendremos una máxima de 39, mínima de 11 grados, cielos mayormente soleados. Para el jueves entraremos al rango de los 40 grados con una mínima de 15. Y miren el fin de semana, temperaturas muy agradables en el rango de los 50 grados. Para más información, entre a AztecaColorado.com.